¿Qué tal jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Dungeons & Dragons Hace unos días hicimos una primera miradita, un primer vistazo a la caja de inicio Algo que como sabréis lleva pocos días ya en el mercado Y hoy venimos a hablaros del Players Handbook, el manual del jugador Que este sí que ya lleva unas cuantas semanas, unos cuantos meses, poco antes de navidad en el mercado Sin más vamos a ver que es este manual del jugador de Dungeons & Dragons Como sabréis el manual del jugador es uno de los, digamos, tres indispensables para jugar a Dungeons & Dragons Tenemos el manual del jugador, el manual del director de juego y el manual de monstruos ¿Vale? En este como veréis este es el más importante, este es el más imprescindible de alguna manera Ya que es donde nos explica cómo crear la ficha y la evolución de los personajes Además de las reglas básicas, conjuros, magia y todo lo relacionado con las fichas del personaje ¿No? Como sabréis es publicado originalmente en el Star Wars por Wizards of the Course Y publica actualmente en nuestro país Edge Entertainment Sin más vamos a ver este manual del jugador Lo primero que me gustaría destacar es que en el índice Empezamos con este índice Lo primero que nos enseña es que hay realmente tres grandes capítulos Hay tres grandes capítulos, una introducción y una serie de apéndices ¿Vale? Cuatro apéndices Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco apéndices, perdón Lo primero es una introducción y luego tenemos los tres grandes bloques La creación del personaje, las reglas básicas y la parte de magia y conjuros A esto le siguen los apéndices que ya veréis que son diferentes pequeñas cosas Que han dejado para los apéndices por yo creo un tema de practicidad Porque algunos se consultan bastante a menudo ¿Vale? Lo primero que tenemos es una introducción a los mundos de aventura, fantasía Cómo usar el libro, cómo usar las reglas Porque te habla de diferentes reglas Aquí ya nos introduce al concepto de ventaja y desventaja Y básicamente nos da unas bases para lo que son los pilares más importantes de una aventura Que son la exploración, la interacción social y el combate Y acto seguido ya llegamos a lo que es la primera parte Que es el personaje y la propia creación de este personaje Ya veis que la ilustración realmente, voy a volver a enseñaroslo Pero es magnífica, es bastante evocadora De lo que nos vamos a encontrar en Dungeons & Dragons Empezamos, lo primero que nos encontramos aquí con otra ilustración Es con la creación de los personajes paso a paso Nos va explicando cómo se crean los personajes Cómo se reparten o cómo se distribuyen las características de la ficha de personaje Selección de raza, selección de clase Y luego ya pues digamos los detalles Cómo son los trasfondos, idiomas, etcétera Y aquí ya nos viene la tablita típica de toda la vida De la evolución de los personajes Está muy bien porque realmente la evolución El salto para pasar del nivel 1 al nivel 2 Y luego al nivel 3 Es una evolución rapidísima Y ya veréis luego Luego veréis por qué se hace esto Esto es porque hay unos arquetipos en las clases Que se alcanzan o empiezan a activarse a partir de nivel 3 Con lo cual es bastante importante que los personajes lleguen a nivel 3 rápido Para empezar a sacarle juguillo a sus arquetipos A sus diferentes arquetipos Y ya pues pasa al apartado de razas Con esta estupenda ilustración Esta evocadora ilustración Y pues nos dice esto Básicamente que tenemos que escoger una raza Y a partir de aquí pues nos dice Que tenemos unos atributos raciales Asociados a la raza Como siempre pues tenemos Las clásicas razas de la fantasía medieval De la fantasía clásica Los enanos Tenemos los elfos Cada una de estas razas tiene Digamos como una especie de subraza Que podemos escoger para Todavía personalizar más si cabe Nuestro personaje Por ejemplo los elfos Ahora que estamos aquí Podemos escoger entre un alto elfo O un elfo de los oscuros O un elfo de los bosques O un elfo oscuro Ya sabéis que en otras ediciones No estaban contemplados los elfos oscuros Sino que se hacía una especie de adaptación Excepto en Reinos Olvidados Que evidentemente ahí sí que venía el elfo oscuro Pero se hacía alguna adaptación Y en esta edición ya nos plantea El alto elfo El elfo silbano El elfo de los bosques Y el elfo oscuro Seguimos con las razas Aquí tenemos un mediano Muy cachondo La ilustración es Es muy cachonda Y lo mismo Pues seguimos con diferentes Subrazas Tenemos pies ligeros Y fornidos Luego vamos con Con los humanos Y seguimos avanzando Con las diferentes razas Tenemos el draconido Tenemos el gnomo El semi elfo El semi orco Y el tiflin Y aquí acabamos El juego pues Siempre nos recuerda Que las Digamos Las razas más típicas Pues serían Básicamente Enanos Humanos Y elfos Y medianos Y a partir Digamos De lo que sería El draconido El lomo El gnomo El semi orco El semi elfo Y el tiflin Son razas menos habituales Que son No quiere decir Que hayan menos Igual En grandes urbes Es bastante habitual En grandes ciudades Encontrarse con Todas estas razas Pero claro Si vamos a un poblado Muy pequeño Seguramente Tengan un poco De recelo De según que razas O bien Por miedo O bien Por respeto De alguna manera Y ya entramos En el capítulo De las clases Con esta Magnífica Ilustración Con diferentes clases En la misma En este capítulo Tenemos básicamente Todas las clases O la mayoría De clases Típicas Como son El bárbaro El bardo El brujo El clérigo El druida El explorador El guerrero El hechicero El mago El monje El paladín Y el pícaro Y aquí es un poco Lo que os hablábamos Os decía Hace un momento Aquí tenemos El bárbaro Y cada uno De estas clases Tiene como una especie De arquetipo Una especie De senda Una especie De especialización De Digamos La clase Que lleva Que le da un toque Más de personalización A cada A cada tipo De personaje Por ejemplo Vamos a ir Al bardo El bardo Tiene Los colegios Várdicos Y tiene El colegio Del valor El colegio Del conocimiento En los cuales Puede Digamos Personalizar Su Su personaje Llegado al nivel 3 Evidentemente Esto se escoge Antes de La creación Del personaje Pero Es algo Bastante Interesante Esto para los que Vengáis de ediciones Anteriores De Daniels and Dragons Vendría a ser Como en la cuarta Edición Creo que le llamaban Las sendas Lo que pasa Que se alcanzaban A niveles Bastante altos En tercera edición Y la tercera Mejorada O la 3.5 Teníamos No teníamos nada De esto A nivel origen Teníamos Luego las sendas Perdón Las clases De prestigio Y en otros juegos Como Pathfinder Lo mismo Son clases Digamos Lo que sería La clase de prestigio Lo que pasa Que aquí Es una personalización Un arquetipo Que lo alcanzas A nivel 3 Con lo cual Se llega muy pronto A este nivel De detalle De especialización Esto está muy bien Porque lo que hace Es que no hayan Dos personajes Iguales Una misma Clase De brujo Por ejemplo Si tiene una especialización Y una raza Diferente No tiene nada Que ver Con otro Con otro Brujo Aquí precisamente Os enseño La ilustración Del brujo Que es lo mismo Con sus diferentes Especializaciones El siguiente Es el Clérigo Bueno Os enseño Algunas ilustraciones No las voy a enseñar Todas Porque si no Se larga mucho El vídeo Como os había dicho El druida El explorador ¿No? Las diferentes Los diferentes Arquetipos O las diferentes Clases Perdón Que tenemos Para jugar Con Dungeons And Dragons ¿No? Tenemos diferentes Los magos Con diferentes Escuelas Tenemos El paladín Que el paladín También pues tiene Diferentes Juramentos ¿No? Las sendas Son diferentes Juramentos El pícaro Que es realmente Muy muy Molón Que el pícaro Así como en otras ediciones Era algo bastante tocho Continúa haciéndolo Pero además Le han dado un toque Muy 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 cañero Con sus Con sus Digamos Arquetipos ¿No? Con sus arquetipos Tenemos el arquetipo ladrón El arquetipo asesino Y el arquetipo Embaucador arcano Sí Un pícaro Que ya Lo peta A nivel de hechizos Como ya sabréis En otros juegos Ya también se habría Se había avanzado En este aspecto Con el pícaro Pero la verdad Es que está Muy 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 cañero ¿Eh? ¿Eh? Aprende A nivel 3 Y aprende Diferentes Diferentes Trucos Y la verdad Es que está Muy 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 cañero Tiene tres trucos Y tres conjuros Conocidos ¿Eh? A nivel A nivel 3 Es una Una caña ¿Eh? Y luego ya pasamos Al capítulo De personalidad Y trasfondo ¿Eh? Con esta Bonita ilustración ¿Eh? El típico mediano ¿Eh? Cantando y tocando La bandurria Encima de la mesa Muy bien ¿Eh? Bien jugado Nos habla De los aspectos De un personaje ¿Eh? Aquí la personalidad Nos dice Nombre, género, altura, peso Las diferentes características El alineamiento Los idiomas Cada personaje Normalmente viene con Una lengua ¿No? Con un idioma Y con un segundo idioma Por su Bueno, el común Y un idioma más Normalmente Y luego se pueden añadir idiomas Con diferentes trasfondos Que añaden Añaden otras lenguas Nos habla del concepto Inspiración Que es este Digamos Concepto Que nos hace Poder Mejorar algunas tiradas Dándoles ventaja O Diferente Depende de la circunstancia Y ya entramos De lleno En lo que son Los trasfondos ¿Vale? Los trasfondos Pues nos da diferentes Acólito Animador Nos da Diferentes Trasfondos Que todavía Acaban de detallar Y personalizar Un poco más El personaje Básicamente Lo que hacen Es darnos Competencias En algunas habilidades Competencias Con herramientas O un equipo Concreto Pero Que le da Una vuelta De tuerca Más A la personalización Del personaje Luego tenemos Artesanos Tenemos Charlatán Hermitaño Esto es un poco Trata de reflejar De donde viene Este personaje De donde viene Y cual ha sido De alguna manera Su pasado Erudito Marinero Huérfano Salvaje Bueno Soldado Diferentes tipos Y os digo De trasfondos Que os darán Un buen puntito De personalización Al personaje Y ya Entramos En el capítulo De equipo ¿Vale? En el capítulo De equipo Pues a ver Básicamente Por lo que siempre ¿No? Armaduras Te habla del equipo Inicial De las monedas De las roquezas ¿No? De las diferentes Armaduras Que tenemos Para seleccionar De las armas Siempre Con las tablitas Típicas De daños Andragón De armaduras Y armas Y Bueno El equipo De aventurero Vario Aquí está muy bien Nos gusta mucho Porque vienen ya Unos kits De digamos De aventurero ¿No? En los cuales Pues te dice Bueno El kit De la clase Tal El kit De la clase Y está muy bien Porque ya digamos Vas con el Paquete básico Necesario ¿No? Para poderte Montar tus Pajarracas mentales Ya sabéis Bagatelas Bueno Diferente clase De equipo Y aquí ya Llega un capítulo El capítulo 6 Que son diferentes Opciones de personalización Nos habla de las clases ¿No? De los personajes multiclase Que la verdad Es que está bastante Bastante sencillo Te habla de los requisitos Previos Para ser un personaje Multiclase Luego Como es la subida ¿No? La progresión del personaje Y te da pues diferentes Bueno Te habla de los bonificadores Por competencia De los rasgos de clase Patatín patatán ¿No? Y Ya llega La parte No lo veréis Pero El punto Donde habla de las dotes Que las dotes Hay pocas dotes Comparadas con ediciones anteriores A decir verdad Es algo opcional Jugar las dotes Y Está muy bien Porque las dotes Las han reducido bastantes Hay un buen Un buen puñadito Para acabar de personer Al personaje Pero Ya son menos Las dotes No es como en ediciones anteriores Que Tenías que Hacer un máster Para poder Conocer todas las dotes Y combarlas Bien ¿No? Yo creo que esto va a favor del juego Las dotes Está muy bien Aquí las dotes son Normalmente hay algunas Que son bastante Son bastante potentes Son Con una dot Yo creo que es suficiente ¿No? Es decir verdad La opción de coger la dotes Es en cuanto te toca Subida de nivel ¿No? De un punto de característica Renunciar a esa Para coger una dotes Y Se nota Que estás renunciando A un punto de característica A favor de Una vuelta de tuerca Importante al personaje Y ya Empezamos Con la segunda parte ¿No? El segundo bloque Que son las reglas de juego Las reglas de juego Pues primero te habla De las puntuaciones De característica Y la famosa tabla De modificadores A las características Y nos introducen Una vez más En las ventajas Y desventajas ¿No? En aquel concepto De evitar ¿No? Bonificadores Penalizadores A manta Y tirar dos dados Para las situaciones Ventajosas Quedándonos el más alto Y tirar dos dados En las desventajosas Y quedarnos el más bajo Básicamente Esta es La nueva regla Que he implementado Desde Quizás desde Coos Y yo creo que es Una gran medida Te habla del concepto Bonificador por competencia Que es un bonificador Digamos Que tiene los personajes A diferentes niveles Y Ese bonificador Se suma A Digamos A las características Que ellos son Competentes De manera de que No tenemos un Por ejemplo Un más dos de inteligencia A dos o tres características Ahí sumado Sino que tenemos Un más dos Por ser nivel uno O nivel dos O nivel tres O what else Y siempre se añade Cuando se va a jugar Cuando se va a hacer Una prueba de ese estilo Bueno Habla de las diferentes pruebas ¿No? Pruebas de habilidades De fuerza De destreza Típico de De D&D Esto siempre ha sido igual Y siempre será Y ahora entramos Con el capítulo Aventuras Que es el capítulo Típico En que nos habla Del tiempo Del movimiento Nos habla De los viajes ¿No? Del ritmo de viaje Del entorno Diferentes tipos De cosas que podemos Llegar a sufrir ¿No? Caídas Asfixia Nos habla de todo El tema de visión Y la iluminación ¿No? Ya sabéis ¿No? Aquello de De la luz tenue La oscuridad Todo aquello que O sea Tengo un personaje Que ve la oscuridad ¿No? Que ve la penumbra O patatín patatán ¿No? Pues esto ¿No? Habla de la comida Interacciones con objetos Las interacciones sociales Y la interpretación Los descansos Todo lo que sucede Digamos Entre aventuras Que es algo que han hecho Bastante énfasis ¿No? Que hacen los personajes Entre las diferentes aventuras ¿No? Y Ya pasamos Al capítulo Del combate Capítulo del combate Como siempre Nos habla de La estructura de un combate Nos habla de De Pues lo típico ¿No? De si nos cojan sorprendidos De las tiradas por iniciativa Del posicionamiento Del movimiento De los diferentes tipos De ataques Que podemos realizar ¿No? De De Las presas De Diferentes acciones ¿No? Que podemos hacer En un combate ¿No? Y luego nos habla pues De los terrenos De las Terrenos difícil De las coberturas Y etc Y Nos habla En el mismo capítulo Pues de De los diferentes ataques Que ya os he dicho Ataques cuerpo a cuerpo Habla de los ataques Cuerpo a cuerpo Ataques a A distancia Y si no recuerdo mal En el mismo capítulo Nos hablaba ya De daño y curación Y de los diferentes combates Combates montados ¿No? En una En una montura Y del combate Bajo el agua Y a partir de aquí Con este Pequeño capítulo De combate De reglas Perdón Ya entramos En el capítulo De magia En el capítulo De los conjuros Que nos explica Esta ilustración A mi es una Que me encanta Parece como una especie De draw Hechicero Me mola Mucho Y aquí habla Del lanzamiento De conjuros ¿No? Nos habla De que es un conjuro De los conjuros conocidos Y los preparados Aquí ya sabéis Que son cosas diferentes En una cosa Son los conjuros Que conoce Un mago Por ejemplo Y otra Los que se ha preparado ¿No? Para el día de juego Digamos ¿No? Para el día en juego Más bien ¿No? Habrá de los trucos De los rituales Cómo lanzarlo ¿No? Los componentes ¿No? Si es un Un hechizo Verbal Si es somático Los materiales Que necesita Duración Y luego pues Objetivos Tiradas de salvación Tiradas de ataque Y llegamos Al listado ¿No? De petete Al listado enorme Con todos los hechizos ¿No? Para las diferentes clases De personajes Con actitudes Sortileras ¿No? Pues El bardo El brujo El clérigo El druida El explorador El hechicero El mago El paladín ¿No? Y todo esto pues Con los hechizos De nivel 1 al 9 ¿Eh? Seguido De este listado Pasa a las descripciones De los conjuros ¿Eh? Con Lo de siempre ¿No? El grimorio ¿No? Con La descripción Paso a paso Del hechizo ¿Cómo se realiza? Y lo que os he comentado Hasta ahora Básicamente ¿Eh? Y así Pues Estamos Unas cuantas Hay algunas Enunciaciones Muy 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 cañeras ¿Eh? Estamos Viendo los diferentes hechizos Este es un capítulo Importante ¿Eh? La verdad es que vienen Muchos hechizos Ya sabéis que años Andragón es un juego Que los hechizos Y la magia ¿Eh? No pueden saltar Y Finalmente Acabamos el Sensación también Me gusta mucho Una especie No una especie No una tela araña ¿No? Una especie de Un gigante Un troll ¿No? Que está ahí atrapado ¿No? En la tela araña En un hechizo De nivel 2 A decir verdad Pero bueno A ver si Hay una cosa que está muy bien Aquí en los hechizos ¿Eh? Que no se me olviden Que ahora hay hechizos Digamos El mismo hechizo A nivel 1 A nivel 3 A nivel 5 ¿No? Aquellos hechizos De curación ¿No? Curación de Heridas leves Moderadas Graves ¿No? Aquellos de Un de 8 Un de 10 No Aquí Básicamente Hay hechizos Que van progresando A medida Que Que va Aumentando El personaje De nivel ¿No? Y tú Como jugador Como personaje Decides En qué slot En qué slot Lo metes ¿No? Por ejemplo Está El típico dardo ¿No? En la Lagunita de fuego El dardo Que va aumentando A medida que vas aumentando De nivel Lo que pasa que Tú Cuando lo estudias El día anterior Decides si lo estás estudiando De nivel 1 De nivel 2 De nivel 3 O lo que sea La verdad es que está muy 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 bien ¿Eh? Porque La verdad es que Hostia La bolita de fuego Es el dardo Típico No sé si es el dardo Si no recuerdo mal El dardo mágico Hostia Ya no es el De 3 O de 4 Que era antes Sino que es el Son 3 de 4 Más No sé qué Hostia Es una caña Tú Uno por nivel Una pasada tú Y aquí Acabamos el capítulo De magia Y entramos En los apéndices ¿Vale? Que os decía Que serían Tan útiles Para consultar Y está bien Que los hayan apartado Un poquito El primero Es el apéndice De estados Que además Me gusta mucho ¿No? Pues de arribado Los diferentes estados ¿No? Apresado Agarrado Y está muy bien Porque ya veis Que además Vienen con una ilustración ¿No? Que hay veces Que apresado Agarrado Hostia Como esto va con traducciones Y ahí igual está muy claro En Estados Unidos Aquí el tema Apresado Agarrado ¿No? Y se ve Muy 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 bien ¿No? Es muy Muy gráfico ¿No? Y ya pasamos Al capítulo Al apéndice Perdón De dioses Del multiverso Que básicamente Es un listado Acojonante De los dioses De los panteones Y de la madre Que los parió De todos los mundos De Daniels and Dragons ¿No? Prácticamente De Reines Olvidados Falcon Gris Dragon Land Severod Y aquí Pues bueno Nos los sueltan A cada perro ¿No? O sea Esperemos que luego Vayan sacando Los libros De De Los diferentes libros De Los escenarios De campaña ¿No? Si no Bueno Como todos Tenemos El que más o menos Tiene una colección Impresionante De cuarta Tercera Segunda Y tal Pues tampoco Pasa nada ¿No? Porque conocemos Pero bueno Por aquello De las características De los monstruos Y tal ¿No? Pero Pero realmente Ya os digo Reines Olvidados Falcon Gris Dragon Lands Todos los mundos ¿No? De De Everron ¿No? Los diferentes Dioses Y demás ¿No? Y deidades No humanas ¿No? Que aquí vienen Ya los Un poco Aquellos Más raretes ¿No? Por decirlo De alguna manera Luego lo que os decía Vienen lo mismo Los panteones Deidades Celtas Griegas Egipcias Nórdicas Y un poquito Más temáticas Y entramos En el apéndice C Que son los planos ¿No? Los planos de existencia Que le dicen aquí ¿Vale? Pero bueno Son básicamente Los planos ¿No? Conocidos ¿No? Los diferentes Planos Los planos interiores Los planos exteriores Los viajes interplanares Y aquello un poco Que le daba coherencia A aquello que En los noventas Decíamos ¿No? Es que Juan Estás jugando En un año András ¿No? En qué mundo ¿No? En el mundo De reinos ¿No? Pues se supone Que estos viajes Interplanales ¿No? Te permiten Viajar de un mundo A otro Y podríamos viajar De Darsan A reinos olvidados O O al que O al que La metezca ¿No? A Rabel O algo que sea Está bien Muy bien Te habla De todos Todos los planos ¿Eh? También hay planos No se falta viajar En el mundo Y demás ¿No? Y Pasamos A un apéndice Que es el apéndice De perfiles De criaturas Que esto es bastante Innovador Esto me ha sorprendido Porque Vienen perfiles De criaturas Quiero decir No es un Bestiario Per se ¿No? No es el manual De monstruos Pero La mayoría Son animales Porque son animales Pues estoy viendo aquí Por ejemplo El águila El búho El caballo de monta El cuervo Pero vienen Algunos monstruos De desafío De valores De desafío Bajo Digamos ¿No? De bichitos ¿No? Bichitos Que Yo creo que permiten Hacer alguna Partidita Bien con Estas características Yo entiendo Que lo han hecho Un poco Con ese objetivo ¿No? De que No te obligan A comprar El manual De monstruos El primer día Igual El tercero Pero Tienes por ejemplo La araña gigante Un diablillo El diablillo Aquí tenemos También Las ilustraciones De algunos Monstruitos Yo digo Son unas cuantas páginas Pero bueno Lo que os decía El diablillo El esqueleto Que veis aquí Eh Eh Lobo terrible Un mastín Ya no lo metería tanto Pero Eh Por ejemplo Un Un pseudo dragón Eh Y había más cositas Un quasit Eh Pa 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 Que más Y el zombie ¿No? O sea que O sea Tú No está mal Quiero decir Eh Creo que es el primer manual De Daños and Dragons El jugador Que incluye Algún bichito Está bien Tú En la cuarta edición No venían En la tercera edición No venían En la segunda Pondría la mano en el fuego Y creo que no me quemaría Si dijera que tampoco Venía ningún bichito Y está bien Tú Oye Te compras el manual Y Como seas un poco Un poco de idea Y las posiciones anteriores Tienen ahí que unos bichitos Para hacer un poquito de ¿No? Para Para calentar ¿No? Para hacer una costellada ¿No? Al final Porque los bichitos Son lo que son Pero bueno Oye No está mal ¿Eh? Y por último Viene un apéndice Que son lecturas Inspiradoras Eh Que me ha sorprendido Que no No venga toda la colección De Daños and Dragons De los diferentes mundos De los que hemos hablado Porque tienen Entre Greenwood Y algunos más Tienen una colección Que no veas Sabéis que la tengo yo ahí Eh Que muchos la 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 veis ¿No? Cuando en vídeos anteriores Que tengo De dar la librería Luego viene un índice De términos Eh Y ya pues la fichita La fichita muy molona Que ya veis que está Bastante Bastante censurada Bastante cortita Con Relativa Comparada con ediciones anteriores Luego viene un par de páginas más Pero esto ya es un poquito De atrezo ¿Vale? O sea Aquí ya nos viene Por ejemplo La página esta Es la magia Pero aquí viene Aspecto del personaje Por si te quieres ilustrar Aquello que ya sabéis ¿No? Que viene dado por dibujar Historia del personaje Aliados y organizaciones Eh Atributos adicionales Tesoro Esto ya es un poco de pajilla Pero la página principal Es la que os he enseñado ¿No? Y bueno Y luego nos invita A que A que Sigamos en el mundo Eh Nos habla pues del manual de montos El manual del director de juego La caja de inicio Eh Que si nos mola Que sigamos dándole Al vicio Y nos invita Pues eso A visitar su página web Y que veamos Y descubramos ¿No? El Este Este mundo ¿No? De Daños and Dragons ¿Vale? Eh Bueno Esto es un poco Daños and Dragons Ya veis que es un juego Bastante Es un juego muy completo ¿Vale? Daños and Dragons Eh Es un Es un gran juego Eh Ya vimos el otro día La caja de inicio Yo creo que los que no lo conozcáis Yo empezaría por la caja de inicio Echáis unas partiditas Veis que tal Nunca va a sobrar la caja de inicio Personalmente a mi nunca me va a sobrar Eh Y Y si a mi no me sobra que llevo años en esto El que esté empezando No tengas miedo Caja de inicio Tú Que seguro que la partidita la vas a disfrutar Este manual para mi Es Es una maravilla Es de los mejores manuales que han hecho Sin lugar a dudas A nivel de maquetado Y Y Y La propia encuadernación Es Fantástica Eh Dicen Por ahí Incluso De que se ha mejorado la edición americana No sé si en el grosor del papel O En algún tema de la De la encuadernación La maquetación es la misma Eh Es decir Verdad Sorprende Que le hayan podido hacer Un número de páginas similar Si no creo que exactamente el mismo Ya que Eh Nosotros nos gusta bastante la La prosa ¿No? La 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 lengua española Per se La lengua castellana Es Bastante más larga No es tan directa Como el Como el inglés Pero bueno Ha salido una edición Realmente Acojonante Eh Hablando pronto mal y claro Y Espero Enseñaros muy pronto El manual de Monstros Y el manual del Director de Juego Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Cualquier comentario Será Bienvenido Muchas gracias por verme Y hasta otro vídeo Y hasta otro vídeo Gracias por ver el vídeo